...en Aeroparque. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, aquí estamos, en Aeroparque. Porque hay mucha gente que ha viajado ya desde más temprano, inclusive ayer, que ya vienen sacando paquetes y diferentes posibilidades de viajar a San Pablo para llegar a ver a Colapinto, no solamente las clasificaciones, ¿no? Del día de mañana, por ejemplo, que va a haber también, obviamente, para el día domingo, ¿eh? Bueno, así que acá lo que queda es un vuelo de aerolíneas a las 9.30. Algunos ya empiezan a hacer el check-in, otros ya están embarcados de otras aerolíneas que salían uno 18.10, otro 18.20. Hemos visto gente con remeras de diferentes escuderías que se iban, bueno. Así que ya mucha gente que está viajando el furor por Colapinto no es solamente verlo por televisión, los que pueden se van. Hablábamos hoy un poquito más temprano con gente que estaba en Italia y pudo sacar desde agosto ya el pasaje para poder viajar en esta fecha a Brasil. Así que así estamos, ¿eh? Esperando por los fanáticos de Colapinto que viajan a Brasil para verlo correr este fin de semana. Gracias, Carlita, gracias. Me voy justamente a San Pablo. Allí está Juan Barrirero, que es un argentino, organizador del Banderazo a Colapinto. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se organizó? Muy bien, anda muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Cómo se organizó el Banderazo? Yo te cuento que soy uno de los organizadores. Somos un grupo de cinco ordenando un poco una comunidad donde hoy el chat explotó. WhatsApp no nos deja sumar más gente. Estamos viendo cómo lo resolvemos. Hay más de mil personas. ¿Mil? ¿Cómo surgió? Arranca con dos locos en Córdoba. Lucas y Ayrton. Ya te llamás Ayrton, estás medio condenado. Claro, obviamente. O tenés problemas. Y encontraron otro que se llama Ayrton de segundo nombre, Nahuel, que anduvo también por varios lugares contando la historia. Los padres eran fanáticos de la Fórmula 1, seguro. Y parece que sí, le quedaba o esconder el nombre o ocuparse de eso, ¿no? Y después estuvo a Flor, me sumé yo como adminio organizador y ahí cerraban la puerta. Entonces, empezamos chiquitos. Dijimos, che, hagamos algo, alentemos a Franco, Banderazo. Bueno, nos juntamos con Banderas. Después, che, compremos una bandera. Hagamos una bandera larga. ¿Cuánto es largo? 10 metros. Veíamos que se iban sumando más gente y más gente y más gente al chat y mientras tanto lo que íbamos viendo era, che, mirá, esto se resuelve así, podés viajar al circuito acá. Íbamos juntando tips de un montón de gente que nos contaba cosas y armamos una lista de información súper útil porque, no me lo preguntaste, pero la organización deja mucho que desear. La gente que está con el cartel de apoyo al turista solo habla portugués. Claro. No hablan ni siquiera inglés, ni español, ni nada. Claro. Es terrible viajar en San Pablo. Estamos tratando de colaborar con eso, ¿no? Si iba sumando más gente, che, la bandera queda corta. ¿La hacemos más larga? Bueno, dale, 20 metros. Y después fueron 30. Hoy son 30. Entonces, algo que va a pasar en el banderazo, una nota de color, es que va a haber bombos. Conseguimos bombos, ¿está bien? De unos torcedores corinchianos que van a venir vestidos con la camiseta argentina. Brasilero disfrazado de argentino. ¿Qué va? Va a haber bengala, va a haber cosas divertidas. Yo estoy acá, mirá, estamos en la habitación de un hotel, estoy armando los redoblantes. ¡Qué movida! Estuve que desarmar para traer las valijas. ¡Qué movida! Mirá, acá está, esta es una gorra que tuve oportunidad de que Franco firmase ayer. Mirá vos. Cuando hicimos un recorrido por los boxes. Acá hay, tenemos mil stickers que vamos a regalar en el banderazo a todos los que se arrimen. Así que, esa es la propuesta, es apoyar a Franco y llevarle un poco de Argentina al circuito que está más cerca de la Argentina. Totalmente. Así que, nada, armamos un hermoso circo, decime, perdón. Juan, querido, ¿te gusta la Fórmula 1 desde siempre o arrancaste con Colapinto? Me encanta la Fórmula 1. Las dos cosas. Desde siempre me gusta la Fórmula 1, me interesa mucho la estrategia, lo sigo mucho a Hamilton. Es fácil seguir a los campeones, ¿no? También. Claro, obvio. Lo sigo mucho a Hamilton, cuando se subió Franco, nada, es una cosa de locos. Y aparte, no se sumó de prestado por un ratito. Es bueno, desde el momento uno mostró que era bueno. Y está entre los 20 mejores. Y de los 20 mejores, no está 19-20, está bastante más arriba. Entonces, queremos que no se sienta apichonado, queremos llevarle un poco de DRS emocional, ese empuje extra, cuando podemos, que está cerquita de Argentina, y que no se sienta menos que ninguno, porque realmente no lo es. Vos ves a Hamilton, que clasifica sexto, octavo, Verstappen, que a veces tiene malos días, Checo Pérez, que está en una mala racha. Y la verdad es que Franco está ahí, juega en esa liga. Sí, Juan, ¿cuándo compraste las entradas? ¿Cuánto compraste tu pasaje? ¿Cuánto te cortó? Te cuento todo. Mi historia es un poco particular, porque es más fácil, en realidad. Yo quería hacer un regalo a mi hija por el cumpleaños, y que sí, que no. Y un día mi mujer me dice, Che, ¿y por qué no hallás a la Fórmula 1? ¿Qué qué? La Fórmula 1. Bueno, las entradas, claro, ella cumple el 2 de octubre, las entradas las reservé, porque hay que reservar, cumplí un paquete que se llama Experience, donde tenés acceso a un montón de cosas más. Por ejemplo, ir el jueves, recorrer el circuito, sacar fotos con el trofeo, recorrer los pits, ahí salió Franco y firmó la gorra. Entonces, reservé en agosto 2023, las terminé de pagar en noviembre 2023, a un precio que ahora te voy a contar, y a los tres días saqué el pasaje de avión. Pero, los dos cruzados eran por el paro del 30, pero el pasaje yo ya lo tenía. Pero en el 2023 no corría Colapinto, no existía. En el 2023, yo no venía a ver a Colapinto, no estaba ni en el radar Colapinto. Por eso. Yo venía a ver a Hamilton, en el último año con Mercedes, y a ver qué pasaba por los 30 años de fallecimiento de Senna. Senna me vuelve loco, estuve ayer en el cementerio, estuve hoy por el shop del F1, no, 90% de las cosas que compré son de Senna, y se me pone la piel de gallina cuando las toco. Es una tontería lo que te estoy contando, pero me pasa. Entonces, yo venía a ver Interlagos, a ver qué hacían por los 30 años de Senna, y a Hamilton por últimas en Mercedes. Y esto es un plus increíble. Escuchame una cosa, ¿y tu hija qué edad tiene? Mi hija tiene 14, cumplió 14. ¿Y le gusta este circo o no? La tengo acá al lado, ¿la querés conocer? Sí, claro, obviamente. ¿Le gusta el circo este o no? Ahí está. ¿Le gusta el circo? No te estoy yendo porque estoy... No, obviamente, obviamente. La remera que tiene puesta, es la que vamos a tener los organizadores en el banderazo, para facilitarle las cosas a la gente. Necesitan una fibra para firmar la bandera, va a estar ahí. Necesitan bolsa de residuos para recolectar lo que vaya quedando. Queremos mostrar lo bueno y lo lindo del argentino, no lo malo, que a veces también sabemos ser. Date vuelta, hija. Este diseño que tiene la espalda es el de Sebi Alba, que es un dibujante de la hostia, que nos dio permiso para poder usar la espalda. ¿Y quién pagó todo esto? Así que está todo... ¿Quién pagó todo esto del merchandising y todo? La verdad, nosotros. Lo pagamos los organizadores. Hablamos con... Otra cosa que no me preguntaste, hablamos con varias marcas. Las trabas que no, que el presupuesto, cuatro autorizaciones. Bueno, ya sabías que corría con la pinto, resolvimos más rápido. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Hicimos más rápido. ¿Y qué lograron? No, no. Hicimos hacer las remeras, hicimos hacer mil stickers para entregar el banderazo. Claro. Conseguimos comprar los redoblantes, conseguimos, por supuesto que nos cobra, ¿no? El señor, vienen dos personas a tocar el bombo, que son de una escuela de samba de San Pablo. En Río hay una escuela de samba cada dos pasos, pero en San Pablo no es tan frecuente. Entonces, estamos moviendo esto hace dos, tres semanas de una forma súper intensa. Sí, súper intensa. Indudablemente, con la pinto se va a sentir local ahí en San Pablo, ¿no? Mirá, mexicanos hay en todos lados. Sí. Lo ves en el Mundial, no sabes dónde salen, pero están en todos lados y que hay que pasar a Checo Pérez. Viva Checo. Y el mexicano es muy entrañoso, es muy visceral, ¿no? Y lo ves. Cuando pasaba Franco se escuchaba mucho más todavía. Mirá vos. Había una mini duda de si el que venía era Albon o no, cuando se veía el casco de Franco, que es el que usaba el lole, la cosa es una cosa de loco, la tribuna de una fiesta. Es Franco, ¿eh? Como si Franco te llese, ¿no? Cosa del argentino de... Igual que grita a los jugadores. Los jugadores te pueden oír. Franco está arriba de una bestia que hace un ruido terrible con tapones y un casco arriba. Y chance, pero la gente se volvía loca. Había familias enteras, había nenes con la pinto, con la pinto, con la pinto. Es la bandera que más vas a ver. ¿Qué crees que tiene? ¿Cuál crees que es el magnetismo de este pibe? Mirá, si prestás atención, vos vas a ver a un montón de corredores que van de acá para allá y al lado va un agente de prensa. Generalmente son mujeres, porque son un poquito más bravas. Franco anda solo. Y no lo dejan suelto porque no tienen plata para contratar a alguien. Lo dejan suelto porque no se va a mandar ninguna. ¿Entendés? Cuando los periodistas quieren saber cómo está el auto, si tocaron, si la aerodinamia, el tipo quiere hablar de lo que le pasó acá, lo que le pasó allá, o si a la periodista le cae bien o es macanuda. Entonces, es un tipo fresco, es un tipo distinto a los pilotos de la Fórmula 1, que en el 2024 se repitió la misma formación que en el 2023, no hubo pases. Leclerc, fíjate que ayer en los pits no salió Leclerc, no salió Checo Pérez, estaba Sainz andando en bicicleta por el circuito, pero no salía ninguno porque yo creo que hoy se sienten opacados. Cuando salen, la gente se junta en el pit, firma unos autógrafos y fin. Pero cuando está Franco, nada, cosa de argentino. Franco no había salido, estaba María el representante, sácalo a Franco y cómo sigue la canción, ¿no? Y en los 10 minutos se tuvo que rendir, tuvo que salir Franco. Qué grande. Era así. Qué grande. Y lo que viene después, después conocimos a todos los de seguridad, porque cuando salió Franco, la cinta que es como cuando hace la fina del banco, se fue al piso. Entonces, vino los de seguridad para acá, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y bueno, nada. Eso no lo tiene, de verdad, eso no lo tiene ningún piloto. No, obviamente. Juan, buenas tardes. Según tu punto de vista, ¿va Red Bull? Mirá, pasan dos cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando se cuenta mucho, pasa que muchas veces es todo farol. Hoy Horner salió de Williams, hay un montón de señales que sí, sí, es cantado. Por otro lado es, sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No, de verdad, a ver, es un pilotazo, lo están mirando como en su momento miraron a Gasly cuando apareció. Con los estapen. Hay varios pilotos que están entrados en edad y están de retirada, Bottas está de retirada. Alonso. Magnussen es un tipo grande. Alonso. Hay un montón que están haciendo espacio y los nuevos, a ver, para elegir un nuevo que no te destruya el auto cada dos minutos y que tenga buenos resultados, el pibe ya está aprobado. Cambiale lo que tiene abajo de la cola y fíjate cómo resulta. Totalmente. Juan, querido, un abrazo muy grande, un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Diviértanse con tu hija. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un fenómeno, un fenómeno. Está con nosotros también César Carman, que es el presidente del Automóvil Club Argentino, también allí en San Pablo. César, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto, un abrazo muy grande. ¿Cómo va? Estúteame, estúteame que todavía no soy tan grande. No, no importa, no es una cuestión de edad, es una cuestión de... Estigo. Usted es el presidente del Automóvil Club Argentino, es una institución, ¿no? A ver, y a mucha honra, a mucha honra. Lo llevo en la sangre. Obviamente, obviamente. César, bueno, ¿por qué en San Pablo y aquella reunión con Scioli y compañía? ¿Qué quieren, traer la Fórmula 1 a la Argentina? Exacto, sí. O sea, hicimos una reunión con Estefano Dominicali, y Estefano es un poco la cabeza de la Fórmula 1, y la intención era hablar de las posibilidades de traer la Fórmula 1 a la Argentina, ¿correcto? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué dijo Estefano? Sí, a ver, hay mucho trabajo por hacer, tenemos que, ahí hay que acondicionar el autódromo. ¿El de Buenos Aires? Hay que, exacto, sí, sí, el autódromo de Buenos Aires. El autódromo de Buenos Aires termina siendo la catedral automovilística de los argentinos por una cuestión de plaza, por una cuestión de hotelería, hay una serie de requisitos que pide la FIA, que la única ciudad que los da es Buenos Aires. Porque, perdón, ¿circuito de Fórmula 1 puede ser el de Santiago del Estero, por ejemplo? Mirá, el circuito de Santiago del Estero, claro, pero el circuito de Santiago del Estero, hasta donde tengo entendido, está en categoría 2, necesita ir a categoría 1, pero de todas maneras, Santiago del Estero tiene un problema de infraestructura, y de accesos, que sería imposible, o sea, creo que en algún momento para otra categoría fueron a analizarlo y era imposible. No, el MotoGP, llegaron hasta el MotoGP. Claro, exacto, bueno, está bien informado. Me llevaba Jorge Cupeiro, iba con él, mi padre de la vida, así que imaginate que recorrí estas cosas, aprendí. Sí, la única opción argentina es el autódromo, que requiere fuertes inversiones y requiere un plan de cómo se van a realizar esas inversiones. Eso de lo que es infraestructura. Y después, hoy la Fórmula 1 es un espacio súper competitivo, los países se matan por tener fecha de Fórmula 1, entonces lo que hicimos fue dar el puntapié inicial. Dar el puntapié inicial fue presentarnos y, obviamente, Estefano Dominicali se vio, fue una reunión muy positiva, Estefano se vio muy, la verdad que es un fan de los argentinos, me comentó cómo estuvo participando en los últimos grandes premios nuestros, que el último fue en el 98, y él, a ver, desde su óptica subjetiva, a él le encantaría, pero bueno, tenemos que cumplir una serie de pasos, o sea, hay que básicamente desarrollar un plan de trabajo y tenemos que presentar ese plan de trabajo a la Fórmula 1 y un poco también con la, a ver, con la bendición de la FIA, si hacemos esos pasos, que de hecho nos van a presentar un framework de dónde, cómo tenemos que trabajar, bueno, empezamos a construir la posibilidad de una Fórmula 1 en Argentina. ¿Cuándo? ¿Posibilidad para cuándo? Esa es la pregunta del millón. Bueno, a ver, la realidad es que, vamos a ver, lo vamos a hacer lo antes que podamos, pero se nos plantea que hoy está, como te dije, el calendario está con muchas fechas y están todas ya comprometidas, o sea que la posibilidad sería para el 2027. 2027. Hablemos de Colapinto. ¿Qué dice Estefano de Colapinto? A ver, Colapinto, algo dijo Estefano de Colapinto. Claro, a ver, si es el dueño del circo, obviamente, ¿cómo lo va a decir? Y Colapinto ha sido un disruptivo, un disruptivo que ha traído un poco de frescura a la Fórmula 1 y ellos están encantados, quisieran tener muchos Colapintos, ¿no? Y, bueno, la realidad también es que esa misma disrupción que causa en la Fórmula 1 la causa en Argentina. O sea, nosotros estamos acá tratando un poco de volver a recuperar el gran premio. ¿Por qué? Porque tenés el efecto, la avalancha de Colapinto, ¿no? Que es un extraordinario embajador porque, además de lo talentoso, es una persona que tiene unos... A ver, demuestra los valores que tiene. Así como lo ven, es un chico natural, ¿viste? Vos lo ves en las entrevistas, todo, y así como lo ves, es lo que yo digo, es fresco. Ahora, creo... No sé, César, si vas a coincidir conmigo, pero ha creado como una revolución de marketing en derredor de la Fórmula 1 impresionante como hacía mucho tiempo no ocurría, ¿no? Porque estaba como achatada. Bueno, yo no diría achatada porque después del streaming, ellos que tuvieron mucho éxito, Tried to Survive, no sé si en Netflix hicieron una serie y esa serie volvió a poner a la Fórmula 1 en primer plano, ¿eh? Y por eso es que tiene tanto éxito hoy. Pero, desde ya que es un factor adicional que les hace mucho bien. Colapinto trajo a los jóvenes, despertó las ganas a los chicos. A ver, eso no se está pasando en la Argentina. Igual ellos, en las métricas que tienen, dicen que con toda esta... Desde que Liberty compra la Fórmula 1 y empiezan este trabajo de desarrollar esta serie de Netflix, etcétera, etcétera, ellos bajaron el promedio de edad fuertemente de quienes son los que aspiran a la Fórmula 1. Tal cual lo que decís vos. Pero hoy ya la tienen baja. Ah, ok. Pero, igual, Franco es un factor nuevo, es un factor, como te decía yo, disruptivo, y es un factor que desde ya le suma más valor. O sea, hoy... No, no quiero... Tengo mi corazoncito y no quiero decir cosas que... Pero desde ya que agrega muchísimo valor a la Fórmula 1. César. Como producto. Sí, y como piloto, vos que sos un entendido de todo esto. A ver. Como piloto. A ver, no te creas que soy un gran entendido. Pero si no conocés vos, César, ya, viste. No, pero lo que sí te puedo decir es que demostró mucho más de lo que se esperaba de él. O sea, desde su primer carrera demostró muchísimo más. Las expectativas eran... Recién conocía el auto. La verdad que hasta ahora ha tenido muchos mejores resultados de las expectativas. O sea, sobrepasó las expectativas. Y por eso... A ver. Por eso está pasando lo que está pasando también. Claro. O sea, no es solamente la simpatía. A ver. Además está corriendo mucho mejor que su número uno. Porque él es el piloto dos suplente. Gracias. Porque el dos rompió el auto en mil pedazos. Pero hoy supera a su número uno. Él compite contra su propio compañero de equipo. Eduardo, no me vas a decir cosas políticamente incorrectas. No, bueno. César, buenas tardes. Decime, ¿es posible? Pero sí. Es verdad lo que sí. Ah, verdad. Igual hoy, hoy en el sprint, Albon salió muy bien. Sí, muy bien. César, ¿es posible un circuito callejero en Buenos Aires? No, no. No, no. Hubo. ¿En algún momento hubo? Sí, sí, hubo. Hubo. Pero hace rato viste que la Fórmula 1, los circuitos callejeros, los ha medio abandonado. Yo no lo veo. A ver. El mundo está colmado de sorpresas. De hecho, bueno, con la pintos una. Y no te puedo decir que no vaya a haber un circuito callejero en el futuro en algún lado. Pero hoy, por la cantidad de normas de seguridad, yo no lo veo. Yo no lo veo. Sería, a ver, si vos me preguntás, si fuera por mí, un circuito callejero en Mar del Plata, sería algo extraordinario. Donde se corrió, ahí en Mar del Plata se corrió. Jorge Cupeiro, por ejemplo, corrió ahí. Me acuerdo, me contó, me contó, me contó. Me contó la carrera esa. Pero hoy están mucho más las medidas de seguridad hoy. Bueno, fíjate que el nivel de accidentes en Fórmula 1 tiende a cero. Es decir, realmente, yo no creo que vaya a haber muchos circuitos callejeros. Creo que, no quiero mentirte, pero me parece que Mónaco es el único todavía. No, Bacú, Bacú. Ah, Bacú, bueno. Sí, tal cual. Pero no lo veo. Desde lo que son las normativas de la FIA, desde lo que es la seguridad, están tan concentrados en la seguridad, yo no creo que habiliten otro circuito callejeros. Pero bueno, yo no soy el que dispone, finalmente, y las sorpresas existen. Querido César, gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande. No, no, el gusto es mío y creo que estamos todos entusiasmadísimos con Colapinto. Y lo que ha generado en Argentina es el volver a creer, y yo a veces digo, el volver a acordarnos de quiénes somos, porque somos un país, en Latinoamérica, ni hablar, con una tradición automovilística fenomenal. Tremendo. O sea, con extraordinarios pilotos y con una cuna, y somos muy tuercas los argentinos. Es cuestión de que pasen estas cosas para acordarnos de lo tuerca que somos. Totalmente, gracias, César. César Carman. Un abrazo. El presidente del Automóvil Club Argentino. Miremos este video, dale. Ah, ok, 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 ok. Esto es hace un año en el Automóvil Club Argentino. Pero hace un año no era este Colapinto, ¿no? Era Fórmula 3. Por eso. O Fórmula 2. Fórmula 2. Fórmula 2. Mira. Mira lo que sería ese balcón hoy. Y esa venía el Libertador hoy, después de haber corrido de la manera que está corriendo en Fórmula 1, ¿no? ¿A eso cuando estaba en Fórmula 3, no en Fórmula 2? Sí, bueno. Ok, ahí está. Evidentemente tiene una personalidad muy magnética. Sí, claro. En Instagram, por ejemplo, tiene casi 3 millones y medio de seguidores. Ahora, tiene un parecido a Ayrton Senna joven. Sí. Si vos ves a Ayrton Senna en su misma edad, 19, 20 años. Tiene un parecido la cara. Es impresionante. Impresionante. Carla, estoy con vos en el móvil. Eduardo, mirá, te estoy llamando porque tenemos un fanático, fanático, pero más que fanático, ¿eh? De Colapinto. Todo modo Colapinto. La gorra, la camiseta, la... ¿Cómo se llama esto? Bugucela, no sé cómo la... Bugucela, la bugucela. ¿Y vos de qué cuadro sos? Yo soy de River. No, no, acá hay una de River. Nos van a echar, nos van a echar de los parques. Escuchame, te vas a ver, obviamente, a Franquito, ¿no? A Franquito, nos vamos a ver a Franquito. Franquito, me compré la trucha, te hice caso. ¿Qué es lo que tiene acá, Eduardo? Yo no sé, ahora me voy a tener que... Menos mal que tengo alcohol en gel ahí. Qué buena, qué buena. Para mis manitos, mirá lo que tiene. Ponétela que te va a hacer muy bien, muy bien. Se la ponemos, Eduardo. Te la dejo acá, que viene vientito para que estés un poquito... Ahí está. Es la hora que hace calor. Bueno, un saludo a todos y esperemos la lluvia del domingo, así chocan los 10 primeros. Un beso. Un beso a Salita, mi hija. Chao. Un beso muy grande. Viajando a las 9 y media de la noche para Brasil. Muy bien. Gracias. A ver, un video que tiene que ver con esta comparación de la cual hablábamos, de escena con cola pintu. Dale. Es impresionante. Quiero mucho por redes sociales la comparación, decían reencarnación y demás. Es muy impresionante, muy impresionante. Son muy parecidos, realmente. Mirá. Ese es un escena de 19 años, 20 años. Parecido es impresionante. Bueno, muy bien. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto?